Pues ya se acercan los meses de octubre y noviembre, donde mayormente las personas leemos thrillers y horror. Entonces, ese es un TBR para el mes de octubre. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Memo y hablo de libros casi subo un video. El video y como pudieran escuchar en el intro, es un TBR para el mes de octubre. Hay ciertos libros que ya de por sí tengo que leer o quiero leer, que mayormente es para un vlog que voy a hacer leyendo libros de niños, o middle grade básicamente, en el cual son de horror, thriller, misterio. Porque pues igual sé que muchas personas no conocen este género de niños o middle grade y siento que está desaprovechado, porque siento que los libros de niños especialmente son a veces igual de tenebrosos que los adultos. Entonces, vamos a empezar con este TBR. Creo que voy a sacar 5 papelitos, 5 o 6, porque pues el video que tengo del vlog chance va a ser una semana completa leyendo libros de horror y terror de niños. Entonces, de esos chance no toque ninguno en el video de hoy. Vamos a empezar con este TBR. Acá tengo otra vez mi tacita y vamos a ir sacando papelitos. Igual, los libros que quiero leer para ahorita son más o menos igual thriller, horror. Porque pues estamos en la época, this decision to be spooky. El primer libro que tengo es, cagadamente, horror. Y eso no es broma, está acá. Para este libro yo quiero escoger The Only Good Indians de Stephen Grave and Jones. Este es un libro de horror, no sé mucho. Acá dice un cuento de venganza, identidad cultural y el costo de derrumber las tradiciones. Entonces, básicamente, son 4 nativos americanos que después de un evento perturbador en su juventud, los ponen en una lucha por sus vidas. Entonces, básicamente, estoy muy emocionado. He escuchado cosas buenísimas de este libro. Y ya leí otro libro de este autor, que es una novela corta, que es The Night of the Mannequins, que estuvo bueno, me gustó. Y esta es su novela de adultos. Esta era una novela de jóvenes. Entonces, este es el primero. El siguiente es por dos o más autores. Ah, este es el de un cabrón. Que onda, si me veo diferente y un algo diferente es porque esto es el siguiente día. Y quería corregir el prompt de este video. Básicamente, se me olvidó que tenía este libro cuando me salió el prompt de Estudio por dos autores o más. Pensé en una antología, pero no tengo y no quería prestarle un audio. Quería mostrarles uno en físico. Y literal, estaba junto al otro libro y se me olvidó que tenía. The Ravens, de Cass Morgan y de Daniel Page. Básicamente, es un libro de fantasía de jóvenes de una hermandad de brujas. Entonces, es lo único que es hacer este libro. Y, pues, completo el prompt sin tener que forzarlo. Entonces, vamos a escoger este en vez del otro. Que, de hecho, ni se van a saber cuál es porque voy a quitar el video. Entonces, sigamos con el video de forma normal. El siguiente libro es un thriller escrito por una mujer. Esto es un poquito más fácil para mí, de hecho. Para esto yo tengo el N-Tree Scripting de Dawn Kutagich. Este es un libro que es thriller horror en el cual me gusta el formato. Porque, por ejemplo, vamos a ver acá que tenemos una hoja escrita. Y el formato del libro es muy raro. Porque, por ejemplo, van a ver que hay palabras o partes del texto que están cayendo. Siento que es un libro que va a ser muy interesante de leer. Va a ser terrorífico. Y siento que, no sé, siento que me va a gustar muchísimo. Bueno, espero que me guste mucho porque ya lo compré. El siguiente libro es un libro triste. Ok, pues, eso depende mucho de qué te da tristeza. Bueno, del libro triste, como dirían el término en inglés. Let's bite the bullet. Y vamos a leer un libro que sé que es triste. A veces no me gusta leer muchos libros tristes. Pero igual, ese libro lo tengo hace años y no lo he leído. Que es Second Chance Summer de Morgan Madison. Que este es un libro acerca de esta chica que va a la cabaña de la playa de su familia. Porque su papá está diagnosticado con cáncer. Entonces, chance este sea el último verano que puedan pasar juntos. Y creo que al papá hace un tiempito que no lo veo. Porque están separados. Sé que este libro va a tocar como que cuerdas del corazón muy delicadas. Pero, pues, bueno. Me traigo un libro triste. Vamos a llorar un ratito. El siguiente libro es un reread. Ok, ok. Ya sé cuál quiero leer. Para este yo tengo. The Last House on Needless Street de Catrona Ward. Que este es uno de mis videos favoritos del año pasado. Y no quiero decir absolutamente nada de este libro. O sea, porque ya sé que se trata. Llámese todos los spoilers. Obviamente de los plotters. Digamos esto. Hay una casa como que está enclaustrada. Y que básicamente todos creen que hay ahí un asesino. Pero este señor vive con su hija y un gato. Entonces seguimos las tres perspectivas. De el señor, la hija y el gato. Y además de esto. Hace unos años una niña desapareció. Que es por lo cual están culpando a este señor. Y subimos el punto de vista de la hermana mayor de esta niña. No puedo esperar por volver a leer este libro. Y siento que ya una vez habiéndolo leído. Pues como te van a sorprender otras cosas. Vamos a ver uno más y ya. El siguiente es. Que la familia tenga importancia dentro de la trama. Ok. Un poquito de chafa. Porque ese igual es un re-read. Pero es de Roanoke Girls. De Amy Engel. Que básicamente es un libro. En el cual seguimos a ese personaje. Que se llama Lane. Básicamente Lane. Después de que su mamá se suicida. Tiene que vivir con sus abuelos. A los cuales nunca había ido. Pero esta mujer. En su mamá le dice. Nunca vayas a Roanoke. Que es la cabaña. Donde ellos vivían con su familia. Entonces ella cuando tiene que pasar un verano allá. Con su familia. Empieza a ver cosas muy perturbadoras. Después de unos años. Que ella escapa durante el primer verano que está allá. Años después. Su prima desaparece. Y tiene que regresar. Para ver qué le pasó. Es una novela que es. No es para todos definitivamente. Es una novela muy fuerte. Pero una novela que siento que maneja. Muy bien los temas que tiene. Y gente. Esto es el stack. De mi TBR. Para el mes de octubre. Realmente pues siento que es algo muy manejable. Siendo sincero. Y esto es sin contar todos los middle grades. Voy a leer. La verdad es que es un muy emocionado. Chances que más me emociona por leer. A los tres de horror. Que es The Only Good Indians. Y The Three Scripting. Porque siento que me van a gustar mucho. El The Second Chance Summer. Me da miedo. Porque me quiero llorar. Pero pues ni pedo. Entonces esto es el stack. ¿Me se cae? Este es el stack de libros. Pues gente. Eso es todo por el video. Y espero que les haya gustado mucho este video. Y díganme si alguien le ha ido alguno de estos libros. Para comentar un poquito más. Sin spoilers por favor. Díganme que libros van a leer durante el mes de octubre. Y que es lo que más les emociona. Gente de nuevo. Muchas gracias por haber visto este video. No se olviden de darle me gusta a este video. Y suscribirse al canal. Para contenido literario cada semana. No se olviden de compartir si les gustó este video. No se olviden de igual que tengo redes sociales. Como Instagram. Como Google y TikTok. Donde trato de actualizar más frecuentemente que en YouTube. Gente de nuevo. Un bonito resto de semana. Nos vemos el sábado para una reseña. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.